Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo día con este nuevo videoclip que estamos realizando. Y bueno, hoy es un día muy importante porque dentro de las actividades de repuntear o de entrevistar, tenemos un evento en donde asiste el secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Mit, va a estar aquí en Chiapas, en Tustra Gutiérrez y pues bueno, les voy a mostrar a través de estas imágenes cómo estuvo el evento B el día de hoy y de lo que venga pues saliendo en el transcurso de este día. Así que, ¡acompáñenos! Se logró mantener la estabilidad y recuperar la confianza de la economía y de nuestro país. Los inversionistas buscan, cuando voltean a ver un destino, que el gobierno del Estado, de los gobiernos municipales ofrezcan también transparencia. Y lo escuchamos decir, no al gobernador, sino al Instituto Mexicano de Competitividad, un instituto que no se caracteriza por ser fácil, un instituto que ha sido crítico y que nos ha ayudado a través de esa crítica a mejorar. Y hoy nos dice que el Estado que más ha mejorado en materia de transparencia en el país es el Estado de Chiapas. Estoy con el senador Luis Armando Melgar, ¡bravo! Y es de esas coincidencias de la vida que por alguna otra razón nos hicieron encontrarnos. ¿Cómo estás, senador? Así es, pues no es por alguna o por otra, es una muy buena coincidencia para platicar. Estoy muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Van ya cuatro años y medio de distancia, desde aquel 1 de septiembre del año 12. Estamos prácticamente a concluir. Saludos si quieres, senador, no hay problemas. Sí, senador. Mucho gusto saludarte, ¿eh? Cuídate mucho. Todo bien. Gracias. Y entonces prácticamente queda un año y medio de trabajo. Yo te iba a preguntar qué has hecho en estos cuatro años y medio, pero si te digo, te vas a ir de frente con todo. ¿Pero qué te ha faltado por hacer en este? ¿Qué te ha faltado por hacer en este tiempo? Fíjate que nos ha faltado reforzar el tema de la agenda ambiental. Hemos hecho una serie de denuncias alrededor de todos los temas ambientales. Sin embargo, hemos batallado mucho para que nos hagan caso. Te lo digo con total y absoluta razón. ¿Un ejemplo de batallar? Pues mira, hemos denunciado en el caso de San Cristóbal en Salsicuedes, hemos denunciado la extracción ilegal de todo ese material pétreo de los cerros de San Cristóbal que están peroneando. Y no nos hacen caso, cabrón. Ahí está el delegado de la Procuraduría como si le estuviera hablando la Virgen. ¿Algún mensaje? Sé que vas con prisa porque vas a dónde? ¿A Comitán? Vamos a Comitán. Exactamente, te agradezco. Pero bueno, nunca es un mal momento para estar aquí. Al contrario, es un gran momento ahorita que me permites ahí comunicarme con tu gente. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, fue parte del evento del día de hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ya ven que estuvimos en el Poliforum mesoamericano, musoamericano iba a decir. Y bueno, pues el trabajo del día de hoy prácticamente busca retratar lo que sucedió adentro de este Poliforum. Ya lo vieron que vino el secretario de Hacienda a nivel federal, José Antonio Mitt. Y bueno, sucedieron varias cosas importantes que ya lo lograron ver para que se lo devuelvo a narrar ya. En fin, hace un calor tremendo, pero muchas gracias a todos por darle like a este blog, MemoBlog. Muchas gracias por los comentarios, por las sugerencias, por las críticas, por los que también no le dan like, también tienen derecho a no darle like, pero muchas gracias igual a todos por compartirlo y por ser parte de este MemoBlog. A donde quiera que vayamos, vamos a retratar paisajes, si hay cascadas, ríos, no todo va a ser política. También vamos a retratar un poco de los bellos municipios a donde vayamos, a Veracruz, a Campeche, a donde nos inviten, con mucho gusto vamos a ir. Muchísimas gracias. Aquí abajo las redes sociales, arroba periódico estar, en Twitter, en Facebook. Y bueno, estamos a la orden a través de nuestro medio de comunicación para poder llegar a más personas y desde luego comunicar más. Muchas gracias, hasta pronto, por ahí nos vemos.